Muy buenas a todos chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos a Prey, continuamos con la misión que dejamos el último día, muchas gracias como siempre a todos por vuestra compañía y como siempre no se olviden de like y compartir si os gusta de verdad. Habíamos decidido ayudar a esta tía, a Mila, Mika o Mikaela, buscando su medicina y hemos salido, tendríamos que pegar un pateo para salir fuera otra vez, aquí ya estuvimos, pero parece ser que se nos quedó algo atrás, espero que no haya ningún bicho aquí. Morgan, se nos agota el tiempo, ¿estás fuera de la estación? ¿A dónde? ¿Tienes pensado ir a mi despacho? Claro. Deja las inyecciones, no merecen la pena, ya es tarde para mí, ¿lo entiendes? Las has cogido, ¿no? Soy un crack. A veces me sacas de quicio, nunca me prestas atención. Vale, la única entrada que hay disponible, ya que nuestro hermano nos ha bloqueado todo, es el cargadero, que no es una entrada, es una especie de agujero por el que nos podemos aprovechar, ya que estamos entrando a través de los huecos de los contenedores, no de una puerta en sí, porque es lo que ha hecho cerrar todas las puertas, ¿vale? Así que, como me tengo que pegar a otro pateo para llegar allí, yo creo que esto ahora, lo cual, ya quien está ahí. Me voy para adentro rápido y nos veremos, nos veremos en breve, enseguida estamos. Corre, 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 corre. Hola, me alegro de verme. Bueno chicos, ya llegamos. Después de todo el pateo que me he pegado para venir aquí, vamos a salvar a esta muchacha. Cielos, Morgan, yo... Hay veces en las que me dejas sin palabras. Por favor, justo en el cuello. Tú, busca las marcas. Cuando lo hacía yo era más difícil. Dios, puedo respirar otra vez y sentir las piernas. No siento las piernas. Todavía veo algunos puntos, pero pronto deberían irse. Gracias, Morgan. Pues nada, espero que me sirvas de ayuda. Puedo andar. Gracias, Morgan. Por un instante estaba luchando por respirar. Bueno, espero noticias tuyas. Hola, me alegro de verle. Vale, eso está abierto y ahora creo que nos quedaba seguir por aquí. Hacia el rector. Me preguntaba cómo reaccionarías al encontrar a Mijaila. Arriesgaste la vida para ayudarla. Me lleva a pensar que la extracción de los neuromods no lo borró todo. No por completo. Quizá los recuerdos particularmente fuertes aún dejen leves impresiones. Sentimientos intuitivos. O quizá simplemente muestres más compasión de la que yo esperaba. Seguro que no habría sido mejor... No quiero parecer insensible, pero cuando descubra tu intención de destruir la Talos 1, puede que muestre una fuerte reacción, ya que no hay modo de escapar de la estación. Bueno, quizás lo haya. Nunca se sabe. Tampoco me costó mucho, ¿sabes? Estamos en el reactor. Star access. WTF. WTF. Esto es enorme, tú. Tenemos que llegar... Ahí. Vale, chavales. Se toca investigar. Mierda. Aquí hay un ascensor. Y al otro lado hay algo. Muy bien. La verdad que la ambientación del juego a mí es que me encanta, ¿eh? Es... Reconozco que me he liado un poco. Por el hecho de que no es un mapa... Tipo Mad Max abierto así, en el que vas a un punto, lo marcas y ahí te lleva. No tienes apenas que leer ni que lees un poco lo que te interesa y tal. Pero todo lo secundario, todo lo que está de extra, no te hace falta, ¿no? Pero aquí hay que tener cuidado porque ya más de una vez se me ha escapado algo por sencillamente no pararme a leer o a escuchar. Más bien a escuchar, ¿no? Porque ya que te lo dan todo hablado. Esto es enorme, tú. Pero vamos, que gráficamente el nivel de detalle que tiene el juego, la verdad que es súper... Me mola. ¿Esto para qué está aquí? ¿Por qué está aquí en medio? ¿Por algún motivo? Para saltar de arriba y ir más rápido, ¿no? Quizás. Vale, esto es en el caso de que el ascensor lo arreglemos. Seguro que será abajo. Todas estas cosas hay que recordarlas porque si no se te quedan... Se te quedan atrás, ¿no? Vamos a bajar por la escalera. Se puede entrar por las tuberías, pero no veo que haya nada a dónde ir. ¿A quién se le cayó un neuromod aquí que no puedo coger? WTF, ¿en serio? Fucking bug. Lo quiero. Lo quiero, lo quiero. Espérate, vamos a hacer una cosa. Tu, tu, tu. Vamos a hacer un truquito. ¿Cómo que no hay objetos? Bueno, no puedo. Toma por culo. Entiendo que es para saltar allí. Vamos, seguimos. Oh, esto está cerrado. Me mola, me mola. Otra planta del ascensor y el ascensor está justo ahí. No me quiero saltar nada, por eso estoy yendo así, ¿eh? Planta por planta. Una tarjeta. Desviador. Esto es para algo. Vale, tengo que llevarlo quizás abajo, ¿no? ¿Cómo desbloqueo esto? ¿No se puede? Vale. ¿Cómo se desbloquearía el ascensor? Creo que no se va a poder, ¿no? No. ¿Y cómo me llevo yo estas dos piezas? ¿Lanzándolas abajo? En serio, que tampoco sé si es ahí, ¿eh? Pero lo voy a lanzar ahí. No sé si va ahí. Pero bueno, si no, tendré que volver a bajar. Vas como sea para aquí arriba y yo lo haya tirado abajo. Este es el reactor. Aquí no hay nada. Vale, quería bajar por aquella escalera. Vamos a bajar por la escalera. No, ya sé que me deje algo ahí. Vamos a reparar esto, que no sé para qué será. Ah, tenemos ascensor para subir y bajar rápido, vale. Yeah, qué crack. Estamos abajo. ¿Y esto? ¿Qué es esto? Aquí no hay nada. ¿What? ¿Para qué subo aquí? ¿Hay algo ahí arriba que tenga que ver? No, aquí no hay nada. Bueno, mola esta parte, ¿no? Esto de que digas... No todo el escenario es... Para hacer cosas, ¿no? Te hace volverte un poco loco y buscar. Madre mía, está el rojo vivo el reactor, ¿eh? Por lo pronto está lleno... Está libre de... De dichos, ¿no? Vale, vamos a tener que hackear. Como odio hackear, por Dios. Vamos, Willy, a la primera, venga. ¿What? Bueno, me han suelado cinco segundos. ¿What? ¿Y todas estas torretas? Uf, 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 uf. Aquí se va a montar la de Dios. Vale, tenemos otra pieza de desviador. Que la vamos a colocar para allá. No hay contraseña. Contraseña, operador de qué. Estos son... No son médicos. Error. Se requiere ajustar la posición. Nivel 2. Yo que sé, vamos a hacerlo, ¿no? O sea, ya que la cantidad de... Mejoras de traje que tengo. No me hace falta un operador que me arregle el traje, pero... Si fuese un médico, te aseguro que sí lo... Lo haría a muerte. Solicitando nuevo operador. ¿Para qué quiero dos? ¿Para qué no me entiendo? Operador de ingeniería con el 410 de tránsito, listo para el despliegue. Es que es de ingeniería. Inspeccionando. Su traje ha sufrido desperfecto. Lo solucionaré. Labor terminada. En realidad no es necesario. Pero bueno. Por favor, alejense de la apertura. Vale, ya que estas torretas las vamos a tener que quizás usar. Si se monta aquí la pelotera, ¿no? Oh, qué bueno esto. No me jodas, tío. No tenemos materiales. No tenemos, ¿en serio? What the fuck? Bueno, por ahora tampoco es que sea tan urgente. Vale, 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 vale. Ya sabéis qué pasa aquí, ¿no? A ver. Vamos para acá. Ahí se ha montado una que vais a flipar. Bueno, ya que el operador sea el que hackee a la torreta, ¿no? Uf, me creo que me pasé un poco de fuerza, ¿no? Creo que sí. Vaya hostia le di, tú. Lo demás, qué odio de hackearlo, ¿sabéis? ¿Sabéis? ¿En serio que no entras? Efectivamente, no llego. Vamos, 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 esto es fácil. Soy muy malo, ¿eh? Muy malo con lo de las teclas del hackeo. Ahí va. Primera. No podría destruirlo yo solo, ¿no? Con mis armas, ¿no? Pero ya que tenemos eso ahí y no gastamos conexión. Me cago en diez. Me cago en. Menos mal que me quita muy poca vida. Dios. Dios. Que venga. Noventa, loco. Este es el mismo de antes, me parece. Con paciencia y así. Ok. Creo que si tocas lo rojo te quita tiempo, me parece a mí. No me ha dado tiempo nunca de fijarme, pero... Ha sido muy fáciles estos dos. Hoy yo subí muy manco. Vale. Versión de curación 0.7.6. Modo detallado. Oh, mira eso. Yeah. Yeah. Vamos, vamos, vamos. Vayan saliendo, chicos. Vamos. Venga, vienen pa' acá. Si no gasto ni una bala. Y ahí queda otra. ¿En serio que no vas a salir? ¿Esto qué es? Está bugueado. Sigo habiendo radioactividad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hay radioactividad si no hay más? Oye, ese cadáver no lo vi. ¡Wow! ¿Qué fue eso? ¿Qué fue, loco? ¿Qué fue? ¿Qué fue, loco? Escucháis la música, ¿no? Hay un telépatas, uno de estos raros, tío, que mete pepinazos y no los puedo matar nunca. ¿En serio, tío? Ahí arriba sí que estuvimos, ¿no? Sí. Vale, ahí no me tengo que acercar. ¡Ay! No me tengo que acercar para nada. ¡Oh! Mira esto. Mira esto. Qué maravilla. La musicita, qué guapa, ¿eh? Extracto del manual de emergencia para el reactor Superforge. 10, 16, 76, volverá a inicializar interruptores de seguridad. Antes de inicializar el apagado del reactor, los interruptores de control de seguridad de todos los servicios principales deben encontrarse en posición de apagado. 1, magnetosfera, 2, red energética de subestación, 3, anillos fotovoltaicos, 4, gravedad, 5, soporte vital y 6, redacto principal. Vale, muy bien. ¡Oh! Están todos desactivados. ¡Oh! Está lleno colillas, tú. Desactivado, desactivado, ¿no? Están todos desactivados. ¡Ah! Interruptores no activados. Ah, magnetosfera. Quiero quedar primero. Sí. Fotovoltaicos y luego gravedad, soporte y reactor. Fotovoltaicos. Gravedad, soporte y ahora reactor. ¡Qué guapo, ¿no? ¡Qué guapo, ¿no? Desconectado. Desconectado. ¡Desconectado! ¡Ojo! ¡Ojo! Sin gravedad. Reactor, hay que reiniciarlo para que nos abran todas las trampillas, las compuertas que van hacia afuera. ¡Qué guapo! Con el reactor interrumpido, activando potencia auxiliar. Connelly, ese idiota tenía que comprobar los desviadores hace una semana. ¿Lo entiendes, Morgan? Vas a tener que arreglarlo tú. O buscar un repuesto si tenemos suerte. Queda uno. ¿Cómo que queda uno? Eh, aquí hay algo. Envenenamiento por radiación detectado. ¡Vamos! ¿Cómo lo pongo aquí? He subido los desviadores del reactor de repuesto al ascensor de carga. Le he pedido a Connelly que los envíe cuando haga falta. Listo ya. ¡Wow! A ver, ha metido otra pirula. Se supone que ya está. ¡Oh! 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 ¡Oh, yeah! ¡Yeah! ¡Sí! ¡Sí! ¡Wow! ¡Wow! ¡Ay! ¡Mira esto, mira esto, mira esto! Bueno, ya veo. Lo has restablecido todo. Ahora la Talos 1 se encuentra completamente abierta. Inteligente. Temerario, pero inteligente. Me alegra ver que algunas cosas no han cambiado. No volveré a interponerme en tu camino. Mereces saber la verdad. Seguro, ¿no? Toda. Me voy a fiar de ti. Sube a mi despacho. Me voy a fiar de ti, chaval. Morgan, ¿has sido tú? No sé qué has hecho, pero lo he sentido. Como si algún tipo de venganza... La energía se restablece. Espero que también reactive el ascensor principal. Claro. A ver, no sé para qué coño saqué a este tío. Si ahora tengo que reventarlo, ¿sabes? Vale, me ha visto. No estaría mal matarlos para llevarme todo lo que tire. El problema es que no quiero gastar munición y estaría bien reparar esto. Pero como tenga que volver a hackearlo todo, tío, no me lo puedo creer. Pero una ayudita no estaría mal. No puedo repararlo. Ah, no puedo repararlo, tío. Y aquí tampoco. Repuestos no tengo. Y creo que tampoco voy a tener para reparar esto de aquí. ¿What? Oh, qué hija de puta es. No, no tengo para reparar esto. Voy a tener que subir o gastar muchas balas aquí, ¿eh? Esto de las cotillas es para entrar por ahí, pero yo no cogí eso antes. A ver si así lo deja marcado. No sé si viene para acá, sí. Viene para acá, ¿no? Bueno, creo que me paso de esto y me voy hacia arriba. Si lo dejo marcado. Ya está marcado. Solo hay uno, si no me equivoco, ¿no? No, no, no. Investigaréis. Recircuito desintegrado. Nuevas instrucciones. Encontrado. Cógeme, cuco. Imaginaos que me tenga que pegar ese pateo Ahí os quedáis, chavales Aquí encima hay dos, ¿sabes? Nos vamos Bueno, hemos hecho nuestro trabajo Por lo menos en el gameplay de hoy, en esta misión Ten cuidado, Morgan La alarma de gas de la cámara refrigeradora saltó cuando reactivaste el reactor Las turbinas están refrigeradas con hidrógeno Pero hay una fuga Si disparas, será como lanzarte una granada a los pies O peor Cállate ¿Serás pesado? ¿En serio? Vale, que no puedo Buen trabajo, Morgan Has hecho tus pinitos en ingeniería Ahora ve al ascensor Pero ten cuidado No sabemos qué es lo que ha sacudido la colmena Te seguiré cuando pueda Nos vemos en tu despacho Buah, mi despacho, ¿sabes dónde está eso, tú? Vale, tengo que ir por fuera Según me canta aquí Por lo visto, la planta de refrigerante ¿Refrigerante o refrigeradora? Saludos, ¿puedo ayudarle? Aviso Nivel peligroso de gas explosivo detectado Evacúen y eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones puedan efectuarse Ojo, ojo, ojo Bloquear Aviso Nivel peligroso de gas explosivo detectado Evacúen y eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones puedan efectuarse Si lo bloqueo por aquí Nivel peligroso de gas explosivo detectado Evacúen y eviten las llamas o chispas hasta que las reparaciones puedan efectuarse Si, 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 tranquilo que no voy a ir No voy a ir por ahí Eso es un infierno, imagínate, despegar un tiro ahí y que explote todo Te llevamos 37 minutos, creo que en breve lo dejamos Quiero dejar anclado el gameplay en un punto razonable Pero creo que también es de agradecer que no haga vídeos tan largos Pero ya sabéis que este tipo de juegos y series lo requieren, ¿no? Que tengas... Que puedas hacer mini vídeos ¿En serio? ¿Así? ¿Por la cara? En toda la puerta, ¿sabes? No le doy Ahí Ya está Vale Madre mía, voy dejando moñigas por todas partes Nada, me dice que vaya allá arriba Ya estoy en tu despacho, Morgan ¿No? No he pisado esto desde que... Creo que la última vez fue cuando salió a colación la de su enfermedad, ingeniera jefe Iliushin ¿Qué demonios? ¿Morgan eres? Soy Yanuari, el operador personal de Morgan Yu Mira que gustarte el sonido de tu propia voz Muy bien Yanuari ¿Ese es el terminal de Morgan? ¿Y un fabricador? Morgan, sube aquí, cuando puedas Jefe Iliushin, por favor, no Oh, oh El Yanuari este Está chungo, ¿eh? Wow, y eso ahí Me da que me la está jugando, ¿eh? Para que destruya todo Y a ver si va a ser que el hecho de destruirlo En realidad son los jodidos bichos estos Wow, mira como tienen todo, tú Hay buenas pistas aquí, ¿no? Prefiero gastar glue Bueno, es que no se están quietos, ¿eh? Explotan por cercanía, así que el glue es bueno para esto Porque cuesta menos hacerlo No es tan importante, quizás Aunque sí útil Pero en decisiones, en momentos decisivos Que diga, mira el arboreto La pistola y la escopeta Ayuda Bueno, puedes cambiar la dificultad en cualquier momento En el menú de opciones de juego Sin ningún inconveniente Oh, no lo sabía Vale Pues no, no creo que haga falta para ver la experiencia del juego Tal y como es No soy partidario de hacer eso de speedrun Ni nada de eso Vamos a ver si entramos Si hacemos un guardado Te envío el código de mi pozo gravitacional Suponiendo que aún funcione Terminal 9 Al vuelto del exterior Arreglaste los ascensores Gracias Ahora puedo ir donde quiera Pero tú No tanto Buah, el puto cocinero, ¿eh? ¿Dónde estamos? Estamos En el arboreto Y la misión principal Nos dice que vayamos ¿A dónde? A ninguna parte Llave del reino Es aquí dentro En el arboreto Vale, es aquí dentro Vale Pues chavales Aunque me encantaría seguir Vamos a dejarlo por aquí No se olviden de dar like al vídeo Como siempre Compartidlo Y no dudéis en Dejar algún comentario Cualquiera de esas cosas O todas Al mismo tiempo Son Lo más útil Y Digamos La mejor ayuda Que podéis Aportar Gracias a todos Chicos Nos vemos en el siguiente gameplay El próximo día En el otro play En cualquier otro juego Del canal Y Hasta pronto A cuidarse Adiós El próximo día Gracias por ver el video.